Avanzamos 40 Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los 40 Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar de traición la timidez Llegaste tú, y aquí por lento tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón y no lloraba Y a mil mil labios se mojaron otra vez Muchas gracias, muchas gracias Nos despedimos, gracias